Lo mismo diría para todo, cuando no se debate, uno tiene que debatir, para eso estamos en democracia, por eso la democracia, la democracia es debate, está mal. Si uno no debate en la municipalidad, en la provincia, en la nación, donde no haya debate, porque el debate enriquece. Y a su vez tenemos que ser transparentes, porque acá hay fondos públicos, entonces la gente tiene que saber a dónde va. Y vuelvo a repetir, la obra creo que está bien, no estoy en contra ni de la empresa, ni de la obra, habría que hacerla pero hace rato, no ahora. Pero bienvenido sea que esté ahora, viene el intendente que la está haciendo, pero que la hagan bien. Tienen siete concejales, tienen la mayoría en el tribunal de cuentas, está la plata, ¿por qué quieren enturbiar una cosa que tendría que ser transparente? ¿Cuál es el apuro? Ya pasó con el tema de la ambulancia, compramos una ambulancia nosotros acá en Belville, compramos una ambulancia en Poze y en Poze sale 200.000 pesos más barato. Los apuros nuestros siempre nos sale plata y a los belvillenses nos sale plata, eso es lo único que uno se queja de estas cuestiones, no transparente. Gracias. 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 Gracias.